Soy Aura Rey de Córdoba y para el programa de Ana María Mayor leyendo poesía en casa voy a leer dos poemas. Muñeca del Atón da vuelta la carta sobre el paño lila el arcano 18 confirma crepúsculo melancolía y un sexo en luto la muñeca del Atón camina sola como el papelito rojo en el cruce peatonal de la avenida su cuerda se agota se aquieta la despoja del derecho al juego flores leves atrapada en el lienzo del pintor marinus sentada en un triángulo de la balanza esperas el rescate despojada y sin nombre una más en la lista las manos del rapaz entre monedas y el cielo que intenciona en azul jacarandá pero las flores leves no complacen al mercader y no te salvan gracias